Leo poemas indígenas, martes 22 de marzo del 2022. A los poemas en Náhuatl se les conocía como flor y canto, porque eran cantados y acompañados por música y danza. La diferencia entre poema y cuento es que el poema se escribe en verso y el cuento en prosa. La cosmovisión indígena es la forma de concebir el mundo y el universo que tenían los pueblos indígenas del México antiguo. Leo embozarta la siguiente canción en maya y en español, después resuelve como se indica. Explica cuál es el significado de la canción. Posteriormente, une con una línea las palabras en maya con su significado en español. Recuerda usar regla para que tus trazos queden rectos. crashes almost all. Posteriormente, Hutus.